Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Es un placer para mí estar con ustedes en esta nueva presentación de su jarabe. Hoy es miércoles, estamos a 6 de noviembre del año 2013. Hoy es Día de la Constitución. 6 de noviembre, Día de la Constitución Dominicana. En 1844, a esta fecha son 179 años que se proclamó la Constitución de la República Dominicana. Saludos a la gente que nos ve por la televisión. Muchas gracias por hacer de este espacio su opción de la televisión a esta hora. Y también nuestros saludos y nuestra gratitud para la gente que nos escucha a través de la radio. Radio HIZ 730 Amplitud Modulada. Saludos a la gente que nos ve por internet en todo el mundo. La dirección www.teleradioamerica.com Y saludos a la gente que está en Estados Unidos, Canadá y las Islas del Caribe y que nos sintoniza a través de Televisión Dominicana. Nuestros saludos también para la gente que nos escribe. mzapete.gmail.com Es mi correo electrónico y la cuenta de Twitter, a través de la cual ustedes siguen nuestros comentarios, arroba mzapete. Recuerde que usted también puede ver este programa a través de YouTube. Si usted no pudo verlo en el momento en que se difunde, solo tiene que entrar a YouTube y poner el Jarabe de Zapete. Y ahí usted va a poder ver cada día, en la tarde, en la noche, este programa. Muchas gracias a todos. Bienvenida a Edith Puebles. Buenas tardes. Buenas tardes Zapete y buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar a esta hora. Aquí estamos. Comienza su programa, el Jarabe, arroba, arroba, programa Jarabe. Y por supuesto, arroba Edith Puebles y nuestro correo, feblespea, arroba gmail.com Aquí estamos. A partir de este momento, antes de entrar en materia, quisiera acusar recibo de este libro, que tanto Zapete como yo hemos recibido en el día de hoy. Si se acerca, no sé quién se podría estar acercando a este libro, por favor, para que la gente lo vea. Es de Pastor Vázquez. Pastor Vázquez es funcionario de la Delegación Diplomática de República Dominicana en Haití. Y ha escrito este libro, Zapete, que viene a coincidir con una etapa en la cual nos estamos preguntando por qué vienen, que podría preguntarse por qué vinieron esos padres, esos abuelos, de esos nacionales que se hicieron dominicanos aquí. Esto es una buena crónica de cómo fue ese proceso desde Trujillo, de cómo el gobierno dominicano, gobierno tras gobierno, incluso hasta el año 1984, estuvo pagando con dinero en maletín por seres humanos, la última vez, dos millones de dólares en un maletín entregados por representantes del Consejo Estatal del Azúcar. También, cuán importante era el azúcar para la República Dominicana vital en su economía. Pastor documenta muy bien ahí un discurso de un funcionario del CEA, un director del CEA que llegó a decir que con el 22% de los recursos que entraban al país por el azúcar, con ese 22%, señores, para que tengan una idea, con ese 22% se pagaba la factura petrolera completa. 22% del azúcar que se producía pagaba la factura petrolera. El azúcar, ese azúcar que trabajaban y labraban los nacionales haitianos traídos al país, habla de la documentación que se les requería, de los compromisos que asumía el gobierno dominicano, y de cómo vendían, cómo Haití cedía a sus ciudadanos, y cómo República Dominicana pagaba por cabeza. Necesito 19 mil, fue el último contrato, iba y los buscaba. Y cómo no los llevaban a Haití de nuevo porque les resultaba más caro comprarlos después otra vez. Y así fueron permaneciendo aquí en territorio dominicano. Ese libro trae en la contraportada, el libro de Pastor, Algo interesante para los peledeístas, aunque ya Juan Bosch no es mucha cosa para ellos, han cambiado todo lo que Juan Bosch quería, pero ese texto que ustedes ven ahí, está en la contraportada, es una cita de Don Juan. Decía Don Juan, nuestro deber es, ahora, luchar por la libertad de nuestro pueblo, y luchar por la libertad del pueblo haitiano. Cuando de aquel, cuando de aquel y de este lado de la frontera, los hombres tengan casa, libros, medicinas, ropa, alimentos en abundancia, cuando seamos todos haitianos y dominicanos, ricos y cultos y sanos, no habrá pugnas entre los hijos de Duarte y los hijos de Tuzén, porque ni éstos irán a buscar, acosados por el hambre, tierras dominicanas en que cosechar un mísero plátano necesario a su sustento, ni aquellos tendrán que volver los ojos a un país de origen, idioma y cultura diferentes, a menos que lo hagan con ánimo de aumentar sus conocimientos de la tierra y los hombres que la viven. ¿Qué mentalidad tan diferente tienen los herederos de Juan Bosch? Sí. Juan Bosch entendía con tanta claridad por qué la gente emigra. Nosotros entendemos con mucha claridad por qué los dominicanos se van de aquí. Lo que no queremos entender es por qué otras personas vienen aquí. Nosotros entendemos bien que cientos de miles o quizás más de un millón de dominicanos vaya a Puerto Rico, a Nueva York, a muchísimas partes a hacer lo que allá no hacen los nativos de allá a precio mucho más bajo, pero no entendemos que vengan haitianos aquí a sobrevivir, a trabajar más barato, eso no lo entendemos. No entendemos incluso que nosotros, que haitianos que vienen a trabajar aquí tengan sus hijos y que esos hijos nazcan y se reproduzcan en estas tierras, pero sí entendemos que dominicanos y sus descendientes sean ciudadanos y residentes en otros países. Celebramos cada vez que en Estados Unidos eligen a un concejal, a un diputado, a un alcalde dominicano, salen las portadas de nuestros periódicos, eligen concejal de origen dominicano, eligen alcalde. Vi Adriano, creo que se llama, Espaillat, un pobre hombre que vive en Nueva York, un pobre hombre, digo porque tiene que ser muy pobre humanamente, acabando con los descendientes de los haitianos aquí. Ese es un funcionario electo dominicano, funcionario electo en la ciudad de Nueva York. Pero hay que ser tan pobre, tan pobre, tan pobre para usted, ser eso en la tierra ajena y entonces no querer que la gente que nace en la tierra suya tenga ese respeto. Así Juan Bosch lo entendió también eso. Y esta gente que debió entenderlo por ser herederos de una fortuna moral, humana e intelectual como Juan Bosch, debieron entenderlo porque no lo entienden. Qué pena. Y así rápidamente, pero para que sepan quiénes trajeron a los haitianos aquí, yo quiero pedirle al señor director simplemente ese pequeño espacio de este libro de Pastor Vázquez. Oigan esto, señores. Para la zafra de 1979-1980, los dos gobiernos, el de Haití, República Dominicana, firmaron un nuevo contrato de reclutamiento de jornaleros. Este contrato se firmó el 18 de diciembre de 1979. Por la parte dominicana firmó el doctor Milton Rey Guevara, secretario de Estado sin cartera del gobierno de don Antonio Guzmán Fernández. Y por la parte haitiana, el doctor Deron Seray, ministro de Asuntos Sociales y Fran Cineas, embajador de Haití en República Dominicana. Quiere decir que el doctor Milton Rey Guevara, que hoy es presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, sabe quiénes fueron, los que impulsaron y cómo la presencia de obreros y jornaleros que traían comprados por cabeza y que se pagaban en efectivo al gobierno haitiano. Aquí en este libro, de Pastor Vázquez, se acredita la fecha y quiénes son los firmantes. De una de las tantas zafras. Ah, ahí es, no sé qué podrá decir Milton Rey Guevara sobre eso. Habría que esperar, a ver. Habría que esperar. Vamos con el director. Vamos a comenzar, señores, con los familiares y amigos, compañeros de trabajo de un oficial de la policía que fue asesinado antes de ayer en Barahona, en un operativo que parece conflictivo, por lo menos así lo entienden sus parientes, que no están seguros de que la versión oficial que apunta que fueron dos delincuentes que les mataron, sea exactamente lo sucedido. Ellos piden investigar. Vamos a ver la historia de Aris Beltrán en este sentido. Pasadas las 3 de la tarde, antes de que el cuerpo del alto superior Luis Geraldo Félix Castillo fuera sepultado, se le rindieron los honores militares. El jefe de la institución, Mayor General Manuel Castro Castillo, informó que avanzan las investigaciones y que los agentes que acompañaban al oficial se encuentran detenidos. Todas las armas que fueron utilizadas durante el lamentable incidente fueron trasladadas a la policía científica de la Policía Nacional para hacer la prueba balística correspondiente. El teniente coronel, quien sirvió por 28 años a la institución, fue ascendido a coronel de manera póstuma. Por su buen temperamento y gran carácter, además de honroso miembro de nuestra institución. Esta familia indicó que el malogrado oficial no quería estar en Barahona porque allí alegadamente hay muchos policías corruptos. Y que él no podía trabajar con un policía que no estuviera, que no le tuviera confianza. Reciba usted la bandera nacional. Los familiares del alto oficial aprovecharon la presencia del jefe policial para exigirle que realice una investigación, pues no creen la versión dada por la institución. Como él era un hombre serio, yo quiero que me aclaren. Y yo no quiero que esto se queden en el olvido. La palabra se la lleve el viento. Yo quiero hecho. Yo quiero realidad. Lo que estaban a su alrededor, ¿qué hicieron? En el Campo Santo, sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, le dieron el último adiós. He visto y hemos visto, yo creo, las muestras de mucha gente en torno a este oficial, este deteniente coronel que fue asesinado en Barahona. Todo el mundo ha reportado que se trata de una persona íntegra que cumplía con su trabajo, que cumplía con sus obligaciones. En todo caso, cuando se trata de un ciudadano que es asesinado, siempre corresponde que se haga una investigación. Eso está claro y que se determine, porque un asesino no es un riesgo solo para la víctima que acaba de matar, sino para la sociedad completa. Pero la sociedad incluso sufre más y es mayor ofendida cuando se trata de una persona de provecho o de una persona que simplemente está cumpliendo con su deber. Así que es digno de prestar atención a los que dicen los parientes de este oficial de la policía y vimos al jefe de la policía consolando a la familia de él. Entonces se espera que esa institución y que el Ministerio Público sean capaces de verificar, comprobar y determinar cómo fueron realmente las circunstancias de su asesinato. Sabemos que se ha dicho que la patrulla que le acompañaba está siendo investigada y ahí siempre quedan rastros con la bala o con lo que sea, de cuál fue la actuación de los que estaban al lado suyo, porque ellos tienen dudas que según lo que están manifestando parecen ser dudas razonables. Y eso hay que atenderlo, porque bueno, ya perdieron a su pariente y lo menos que merece una familia es la respuesta que le saque de toda duda, porque es un infierno de vida. Vamos a pasar a otro tema y este tema es de salud, el tema del dengue. El dengue está haciendo estragos en distintos puntos del país. Hemos visto incluso algunas denuncias de manejo inadecuado de la enfermedad. El Ministerio de Salud nos lo ha advertido. Vamos a ver lo que cuentan Nairobi y Gloria sobre el avance de esta enfermedad, que está muy vinculada a los desechos que dejamos, al agua limpia que está en tiestos y demás en el entorno en que vivimos. A las 7 de la mañana, Angélica Ramírez llegó desde Azoa con su hijo en brazos al Robert Reed Cabral para ser atendido por síntomas de dengue. Tiene diarrea y fiebre constante que no se le quita. Siento miedo de lo que le pueda pasar, cualquier cosa. Este es apenas uno de los más de 10 casos que según enfermeras atienden diariamente en este centro. Tiene dos días con fiebre y muchas bolitas, muchas bolitas. El cuerpo es lleno, lleno de bolitas, hay hinchado la barriga. Aquí se coge demasiada lucha. Yo estoy aquí desde las 8 de la mañana y esta es la hora que me consultaron y me mandaron a hacer un hemograma urgente y tengo que esperar de una hora a una hora y media. Sé que tenemos 12 en una sala y en la otra hay 10. La situación también se vive en el resto de los hospitales del país. El tema de la atención es una variable en la que tenemos debilidades porque hay que reconocerlo. La autoridad está para ser responsable. Según la Dirección General de Epidemiología, en el 2013 se han registrado unos 3.085 casos probables de dengue, convirtiéndose en el año más activo de la enfermedad desde el 2004, seguido por el 2010 con un poco más de 12.000 casos y el 2012 con casi 9.500. Estamos en medio de un año de alta incidencia. De igual manera, según las cifras colgadas en el portal de Epidemiología, en el 2012 unas 71 personas perdieron la vida por la enfermedad, mientras que en este año oficialmente se han registrado 96 decesos, es decir, 25 personas más que el año pasado. Estamos orando y la hija mía se mandó huyendo para la iglesia, porque nosotros pertenecemos a la iglesia evangélica, para que oraran. Él se salvo por gracia de Dios. En las últimas cuatro semanas, el 88% de los casos se han registrado en las provincias de Santo Domingo, Espallat, Distrito Nacional, Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Hermanas Mirabal, Monseñor Noel, Azua y Peravia. Bueno, yo no sé si el director puede conseguir una foto de Yasser Arafat. Yasser Arafat. Hay una información que me acaba de llegar, es del servicio de prensa de Notimex, pero que me lo envía desde Pensilvania, José Díaz, que es el director del periódico hispano Panorama, y dice que los resultados de una investigación realizada por expertos suizos, ahora mismo a la muestra del cuerpo exhumado de Yasser Arafat, confirman que el líder palestino murió envenenado. Siempre se sospechó que Arafat no estaba enfermo y de un pronto a otro cayó en coma, pues Yasser Arafat murió envenenado, revela hoy la televisión, la televisora Al Yassira. Dice la televisora Qatarí, es decir, de Qatar, que el reporte de la investigación realizada por expertos del Centro Universitario de Medicina Legal de Lausana, Suiza, confirma la presencia de polonio, ese polonio radioactivo, en los restos de Yasser Arafat, 18 veces superior al nivel permitido. Ahí tiene usted la foto de Yasser Arafat. En el informe de 108 páginas, difundido íntegro por Al Yassira, en su página de internet, concluyó que hay un 83.3% de certeza de que el líder palestino murió envenenado con polonio radioactivo y, como sospechaba su familia, cuando pidió la exhumación del cuerpo. Los restos de Arafat fueron exhumados en noviembre del año pasado de su tumba de Ramalá, ante la sospecha de su viuda, Susha, de que fue envenenado con polonio 210, una sustancia altamente radioactiva que llevó al líder palestino a caer gravemente enfermo. Arafat murió el 11 de noviembre del 2004, tenía 75 años de edad, y en un hospital militar de París, tras caer en un coma. ¿Qué es lo que siempre sospecharon los seguidores de Arafat? Que posiblemente detrás de su envenenamiento estuvieran los israelíes. Eso siempre se sospechó. Ya no hay duda de que Yasser Arafat no murió por causas naturales, sino envenenado. Y regresando acá, al Solar, vamos a ver al presidente de la Junta Central Electoral que ahora dice que no hay problemas, que son los medios de comunicación los que tienen una campaña, que aquí no hay nada contra nadie, que no se está desnacionalizando a nadie. Vamos a verlo. Rosario rechazó que la sentencia deje sin nacionalidad a más de 600.000 personas. Considera que esta cifra forma parte de un plan para desacreditar el fallo. No hay ninguna posibilidad, absolutamente ninguna, de que las estadísticas resultantes del inventario guarden relación mínima con las estadísticas que se están dando. Algunas personas influyentes en los medios de comunicación de masas y de cierto reconocimiento público han estado desinformando a la población. Y muchas personas que han hecho uso de esa creatividad en el lenguaje popular quedarán con la cara larga. El presidente del Tribunal de Comisión dijo que diplomáticos haitianos que han cuestionado el papel de la Junta cambiarán de posición al ver la verificación de actas que acata la sentencia del Tribunal Constitucional. Hubo una ofensiva diplomática de nuestros vecinos que estuvo dirigida a desinformar la opinión pública. Cuando la gente empiece a ser documentada, todos esos sofismas y todos esos castillos como están sobre una base muy débil, se van a desplomar. El funcionario afirmó que el inventario civil ha culminado en 140 municipios, lo que representa el 94%. Se está concluyendo, son el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, todo el Cibao sin excepción concluyó, del sur falta San Juan de la Maguana y del este falta una oficialía de San Pedro en Guaymate y una oficialía en La Romana. El dato que saldrá cuando se termine todo el proceso será un dato bastante confiable. Roberto Rosario pidió paciencia y comprensión a la población. Sería bueno preguntarle a Roberto Rosario y al defensor del delincuente quebrador de banco del Bancrédito, Adriano Miguel Tejada, que es defensor de ese delincuentazo del que quebró el Banco Bancrédito, de Manuel Arturo Pellerano, que ahí sí él no, ahí sí no. Pero hay que preguntarle a ellos dos ¿para qué es que andan revisando los libros del registro civil? Porque si la sentencia no, dice él, no le van a quitar los documentos a nadie ¿para qué entonces revisan los libros? Él dice que una ofensiva desinformativa y dice que personas influyentes andan desinformando a la gente pero que esa sentencia en ningún momento habla de quitarle la nacionalidad a nadie. Entonces la pregunta es ¿para qué andan revisando los libros? Andan revisando los libros porque la sentencia dice que toda persona que tiene un registro civil hijo de extranjero desde 1929 hasta aquí y que su abuelo o su papá haya estado ilegalmente aquí no le toca la nacionalidad y no es dominicano y que hay que quitársela a todo aquel desde aquí hasta el año 29. Entonces, ¿cómo es que dicen que es desinformando que anda la gente? ¿Por qué? ¿Y para qué andan ellos registrando los libros? Y viendo a ver quién es hijo de haitiano o sea, o nieto de haitiano ¿quién es descendiente de haitiano? Porque si es mentira todo lo que se está diciendo ¿por qué andan revisando? Es para cumplir una sentencia que dice que toda esa gente se va de aquí entonces uno no entiende entonces, ¿quién es que va a quedar con la cara larga? ¿Quién es mentiroso aquí? Es una sentencia que ellos están cumpliendo esa sentencia me la inventé yo esa sentencia se la inventó Milton Rey Guevara el mismo que firmaba contrato para traer haitiano aquí no hace tanto tiempo y que ahora se le olvidó entonces los descendientes de esos haitianos que trajo Milton en el 79 que él firmó ese contrato 19.000 el último grupo que firmó Milton ese grupo que ya desde el 79 aquí tienen hijos ahora él quiere a esos que nacieron aquí se registraron aquí que son dominicanos que nunca han ido a Haití y él los quiere repagilar entonces, ¿quién habla mentira aquí? eso está claro hay otra información importante hay un grupo de dominicanos y de personalidades que ayer dejó formalmente constituido un movimiento de solidaridad con la gente desnacionalizada con la gente a los cuales Roberto Rosario Adriano Miguel Tejada y la gente como se llama el presidente del Tribunal Constitucional Milton Rey toda esa gente le están quitando la nacionalidad vamos a ver lo que dijeron en una rueda de prensa ayer los miembros del Comité de Solidaridad con la gente que le están quitando la nacionalidad el Tribunal Constitucional juzgó a la señora de Guiz sin darle oportunidad a que se defendiera y además dictaminó en contra de todo el que se encuentre en situación similar a partir de 1929 hasta el 2007 ha venido produciendo un proceso masivo de desnacionalización de personas desde el año 2007 por vía de decisiones y actuaciones administrativas que hasta la sentencia del Tribunal Constitucional estuvieron amparadas en circulares incluso unipersonales es es bastante sorpresivo que tanto tú como yo o cualquier dominicano o dominicana cada vez que vamos a hacer un acto civil o comercial tengamos que un acto de nacimiento nueva cada tres meses y legalizarla por el mismo organismo que le emite quiere decir que yo soy dominicano por tres meses para cualquier acto legal en mi país o fuera de mi país pero a los tres meses tengo que volver a renovar mi dominicanidad entonces estas sentencias pueden marcarse en ese mismo sentido dar todo el respaldo a estas personas casos por ejemplo de gente que ha estudiado se ha graduado tiene títulos universitarios como dominicanos ahora se dice que no son dominicanos la iglesia está en la obligación de estar al lado de esas personas bueno ahí están parte de los profesionales y personalidades que ayer dieron a conocer la formación del comité de solidaridad con los desnacionalizados gente que no no anda haciendo disque campaña desinformativa que tiene toda una trayectoria de vida de solidaridad y de respeto y que no tiene esa bueno que quizá ese grupo que está ahí va a matarlos porque son traidores es decir la gente que está con los desnacionalizados como uno que está en contra de esa arbitrariedad nos nos matarán porque ellos están llamando muerte a los traidores y todo aquel que esté en contra de esa sentencia ellos lo consideran traidor traidor a la patria entonces yo no sé no entiendo como es que dice Rosario el mismo Milton Ray Guevara dice en el documento después que la sentencia no desnacionaliza a nadie yo ellos ellos mismos son incapaces de asumir lo que ellos dijeron en su sentencia porque porque le da vergüenza de decirle al pueblo si nosotros decidimos desnacionalizarlo nosotros decidimos que todo el que sea descendiente de haitiano que se largue de aquí que no es dominicano porque no lo asumen bueno porque cuando la gente es irresponsable y cuando toma medidas tan vergonzosas así sobre todo ese Milton ese que es verdad que está aquí documentado que en el 79 siendo Guzmán presidente contrató una partida de 19 mil obreros haitianos para por dinero comprado para venir a trabajar la caña así que asuman su su realidad vamos a cambiar de tema ayer se comieron también a Vargas Llosa lo mismo que hablaban de de Vargas Llosa el escritor peruano porque yo nunca he sido seguidor de Vargas Llosa pero aquí había mucha gente que Mario Vargas Llosa era para ellos y ahora es un fresco vamos a ver lo que han dicho Vargas Llosa y Vargas Llosa yo creo que en un mundo en donde aspiramos a que sea más democrático cada vez a una Vargas Llosa lo veo como un fresco pero bueno es un escritor un literato de hecho muy mal político porque nunca ha llegado a la presencia de su país yo creo que hay un poco de exageración en ese sentido pero y digo no estoy de acuerdo con la sentencia por ese carácter retroactivo que tuvo y también porque no respetó el debido proceso porque viola la constitución de la república la propia constitución porque viola las leyes y viola los pactos internacionales eso nos ha costado a nosotros todo este tipo de valoraciones internacionales que pudimos habernos la ahorrado pudimos habernos la evitado de manera que van a van a venir valoraciones así no solamente de Vargas Llosa sino de otros de otras personas que tienen voz internacional que son conocidas y que podrían entonces cicatrillarnos a nosotros en términos teóricos yo inclusive lo admiraba como escritor pero después de esta actitud de esta carta que fue publicada por el periódico El País merecen todos nuestros rechazos porque insisto y reitero la sentencia del tribunal constitucional que ha dado objeto a estos debates es un ejercicio pleno de soberanía por parte de una instancia que de conformidad con el artículo 184 de la constitución de la república establece que las decisiones del tribunal constitucional son vinculantes a todos los poderes públicos sin excepción ¿Alguna de la declaración de la declaración y puede ser también revocada la declaración ¿Cómo? ¿Puede ser revocada la declaración? Bueno, ya eso claro que sí ya eso ya depende de la voluntad del presidente el fin de semana pasado refiriéndome a ese proceder de ese conjunto de senadores del senado de los Estados Unidos yo lo califique como un acto de atrevimiento inaceptable porque yo estoy plenamente convencido de que si un conjunto de senadores de la república dominicana hubiera reaccionado de esa forma a como ellos han reaccionado en relación con una decisión de un tribunal estadounidense hubieran reaccionado de la misma manera porque yo estoy seguro como lo están ustedes de que la actitud que ellos adoptan con los inmigrantes es muy diferente sobre todo con los mexicanos Bueno, Reinaldo estuvo con nosotros en una entrevista y él mismo nos dijo que el tribunal se le fue la mano que el tribunal eso tenía carácter retroactivo y que eso no debía ser el tribunal se pasó nos dijo él yo no sé ahora qué pasó parece que le está pasando lo mismo que le pasó a Danilo que en un momento dijo no, esa gente son dominicanos y de un pronto a otro entonces echa para atrás y comienza a defender en el mundo esa ignominia y lo que dice Reinaldo de que lo que hacen los los gringos con los inmigrantes los gringos no están echando a generaciones de personas que nacieron allá que son ciudadanos residentes legales como están haciendo aquí yo no soy una persona servir a los gringos pero atribuirle a los gringos que hacen eso incluso una buena parte de los dominicanos que hoy son en Estados Unidos ciudadanos que tienen hijos y nietos que nunca han venido aquí incluso los hijos y los nietos se fueron ilegales de aquí a Estados Unidos Estados Unidos no está mandando para acá gente que desde 80 años para atrás como está haciendo la constitución dominicana no Reinaldo no es lo mismo vamos a terminar el bloque con una historia de la frontera en la frontera había conflictos supe que al mediodía de hoy se había llegado a un acuerdo para reabrir porque estaba cerrada todas las operaciones allí vamos a ver lo que era ayer la frontera entre República Dominicana y Haití por el pueblo de Dajabón continúa la paralización del comercio entre Haití y República Dominicana por el paso fronterizo de Dajabón debido al paro que mantienen cientos de choferes que están aglutinados próximo a la aduana de Dajabón en reclamo de que sean devueltas varias batanas que han sido retenidas en el vecino país de Haití la situación se mantiene igual a espera de la reunión mañana si Dios quiere de las autoridades tanto dominicanas como las autoridades haitianas el intercambio comercial pues ha tenido pérdida pero nosotros como federación de comerciantes estamos abogados porque la regla del transporte se aclara si no podemos cuantificar en cuanto han sido las pérdidas de ambos países son ahora mismo no te puedo dar número específico pero millonaria claro que sí aunque el comercio entre República Dominicana y Haití por la zona de Dajabón ha sido afectado fuertemente pues esto ha producido pérdidas millonarias los sindicalistas que mantienen el paro de camioneros en los entornos de la aduana de Dajabón dicen que si las patanas son devueltas a ellos cuando nos dan devueltas la solidaridad abrirán el paso inmediatamente pero hasta el momento solo se ha sabido de que se tiene programado una reunión entre autoridades de ambos países en el día de mañana para buscarle una solución a esta situación ¡Suscríbete al canal!